¡Buen mes! ...y que ha conducido a una dramática situación económica y social en algunos países, como Ciencias y Comunicaciones. La soberanía de los pueblos ha desaparecido y la democracia se ha vaciado de lo que ha tenido. La limitación de tiempo me excusa a referirme a algunas ideas plenamente compartidas, como la demanda de las condiciones económicas para impulsar una moneda única entre países tan desiguales, las carencias del proyecto de la unidad monetaria con la clave de la compartimentación fiscal como hecha en materia de cabo y la ceguera de la izquierda política que nunca contendió el alma tan poderosa que se entregaba a la universidad y a los poderes económicos para destruir los derechos de los trabajadores y demostrar el Estado de la Unión. Un generalizado y estúpido sentimiento europeísta recorrió a la sociedad española que no contó con fuerzas cívicas capaces de prevenir y a la libertad de los peligros que podían sobre él. España es un país medio por su peso económico dentro de la zona aérea y era un país más inatasado entre los países originarios de la Unión. Ahora, después de la implantación a los países del Este, es un país de una economía íntegra. Como era previsible, desde el primer momento se puso el manifiesto que el país no estaba en condiciones de afrontar el marco competitivo de la moneda única. Pronto y bastante incensamente, la balanza por cuenta corriente fue incurriendo en déficit al Estado que no tuvieron dificultades de ser financiados, pero que incrementaban la posición de eurova del país frente al Este. En 2007, dicho déficit alcanzó el 10% del PIB, cuando antes de euro, nunca históricamente se había sobrepasado el 3,4% del PIB. Por otra parte, España participó intensamente en la eufora financiera que dominaba el mundo hasta septiembre del año 2003. Y es así como la deuda exterior creció intensamente para financiar cuantiosas inversiones exteriores y acabaron a cabo fundamentalmente por las multinacionales españolas que se localizaron en Latinoamérica. Como resumen de esa evolución previa al estallido de la crisis, cabe resaltar que si al final de 1991, antes de iniciar la medida del euro, los pasivos exteriores de la economía española sumaban 540.000 millones de euros el 5% del PIB, al final de 2007, la magnitud era de 2,2 billones de euros. Perdón, billones de euros. Esto es, en nueve años se habían multiplicado por más de cuatro y representaban ya el 2,3%, el 2,3%, el 2,3%, el 2,3%, el 2,3%. También, un rasgo distintivo adicional es que las facilidades de financiación promovieron una burbuja inmobiliaria de insólita intensidad. Todos los daños, la construcción de vivienda, el precio de las vidas, el volumen de la inversión y construcción, el empleo en el sector, el crédito a la construcción y la ejecutación, permiten concluir que se vivió un momento disparatado, sin ninguna relación con las necesidades y posibilidades reales de la economía. Al sobrevenir la crisis financiera, el estallido de la propuesta de la economía ha sido un factor agravante de primera magnitud que ha descargado toda su circunstancia en el sistema financiero, sobrecargando los activos inmobiliarios y especulativos. Tuvo que ser rescatado con fondos públicos y fondos europeos, sin que todavía esté resuelta la crisis del sistema, paralizaba su actividad por la falta de crédito al sector privado de la economía. En esa ceguera generalizada, al estallar la crisis financiera internacional en septiembre de 2008, el gobierno de Turco, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, pretendió interpretar que la economía española se estaba viendo perturbada por factores externos y pasajeros, sin entender que la crisis estaba afectada en las entrañas de él. Tan es así que por algún tiempo el gobierno de Zapatero pretendió hacer frente, ante el rápido crecimiento del paro, con una moderada política que iniciamos, con algunos nuevos gastos sociales. Se originó de este modo una evolución del déficit público inquietante, al sumarse al impacto de la paralización económica y el estallido de la voluntad de ingreso inmobiliaria en los ingresos públicos, los gastos públicos orientados a motivar la realidad de la crisis. Así, de un modesto superávit del sector público en el 2007, del 1,9% del PIB, el déficit representó el 4,7% del PIB en el 2008 y en el 11,2% en el 2009. En el año pasado, 2012, fue todavía del 10,6% a pesar de la drástica política aplicada. Todo cambió abruptamente en mayo de 2010, por instrucciones precisas de la troya. Desde entonces, los asuntos y la autoridad han dominado la política económica y social de los gobiernos, primero moderadamente por el PSOE y luego con vitalidad, presenta de crueldad por parte del gobierno de la derecha extrema del PSOE, el Partido Popular, que está aprovechando la crisis para inmoler una involución social y política en todos los ojos. Como les pasa a los trabajadores griegos, se están produciendo retrocesos en todos los lados en décadas de muchos años y de aquí. Todo para medir que responde al orden natural de la paz. Ante la imposibilidad de llevar a cabo un ajuste externo como el que permitía la devaluación de la moneda propia en otros tiempos, se ha teorizado que es inevitable un ajuste interno para reducir los salarios y mejorar la competitividad. La política, para despejar el horizonte de la economía española en los mercados internacionales, se reduce a bajar los salarios. Por otro lado, se exalta la necesidad de la austeridad para diminuir el déficit público ante las dificultades para financiarse el precio exterior y la sospechosa situación financiera del sistema financiero y las empresas españolas. Las consecuencias son un ruto de una política restrictiva que ha mantenido en resistencia y la economía de una política social iractiva y la declaradora política social que lleva a lo largo. Todos los datos que pueden aportarse ofrecen un panorama inquietante y desolador. El par, las relaciones laborales en el marco de las empresas, la caída de los salarios, la precariedad laboral, la subida de impuestos regresivos, los recortes y ajustes de los gastos destinados a los servicios públicos más administrativos, las familias de sanción a la desvivientes, una desigualdad creciente con capas sociales marginadas y la falta de protección para muchas leyes. La miseria y también el hambre han tomado carta de naturaleza en la sociedad española. El Gobierno ha diseñado un presupuesto para el año que viene nuevamente muy restrictivo y anuncia un nuevo recorte social. Con la justificación nos dice que es el único camino para salir de la crisis y así nos encontramos con una política paradójica y diabólica que consiste en agravar la crisis para superarla y sobre todo se presenta como inesorables en el marco indiscutible de la unión monetaria y la permanencia en él. Las fuerzas políticas mayoritarias de la izquierda y los sindicatos guardan un silencio preocupado y evitan por todos los medios establecer una relación entre este cuadro por favoroso y la Europa de Marx. Miran para otro lado, proponen algunas medidas progresistas y elaboran documentos o proyectos alternativos para salir de la crisis, pero sin valorar sus inconsecuencias y sin querer tomar en consideración la coherencia de fondo que en muchas instancias tiene la política de gobierno, a un marco de claridad del carácter cruel y reaccionario de todos. Ante tanta desotación como existe, el gobierno vende la idea de que estamos ya salidos de la crisis y le saca punta propagandística hasta uno de estos crecimientos del 0,1% del PIB en el último mes. Vende uno, si detenece a otras opiniones, pero con un relativo éxito para el saldo. Para el gobierno se trata de pasar el día a día, difundir que lo peor es pasar, aparentar que el final del sur está cero. Sin embargo, el FMI en unas condiciones a medio plazo mantiene que en 2018 todavía la tasa de pago superará el 25% de la población, el 26% en estos momentos, y que el déficit público se mantendrá en esas fechas en torno al 5%. La balance de pago se ha corregido significativamente. En los últimos meses ha registrado un pequeño superávit que tiene que ver con una evolución razonable de la exportación, pero sobre todo por el estancamiento económico y la debilidad de la demanda interna. Pero conviene no olvidar que los pasivos exteriores superan 2,3 veces el PIB. El endeudamiento exterior es enorme y no hay posibilidad de corregirlo a medio plazo. En cambio, la deuda pública ha crecido a un ritmo vertiginoso, pues ha pasado de representar el 36% del PIB en el 2007 al 100% en estos momentos, persistiendo un déficit bastante incorregible a pesar de los continuos recortes del gasto. Los problemas, por tanto, de la deuda externa y la deuda pública mantienen toda su peligrosidad. Y contando con la inestabilidad global existente y la crisis no superada de ello, cabe determinar que la situación de fondo de la economía española no cambiará en los próximos tiempos, con el añadido de que en cualquier momento puede desincabelarse algún crecimiento que agrave la situación hasta límites incondenables. La cuestión del ego y la cuestión de la deuda externa y pública son el corazón de las dificultades que soporta España. Sin embargo, y estoy aquí ya entrar brevemente en la situación política del país, no hay conciencia generalizada de que sin afrontar estos problemas se condena a la sociedad española a una declaración económica y social progresiva que llevará a la ruina definitiva del país. Los ciudadanos urientos saben algo de esto y lo llevan a alguna delante, porque lo revelante de la política de la gente y la austeridad es que es inútil para resolver los problemas generados por la pertenencia a la deuda. Cuanto más tiempo transcurra, más acusadas será la destrucción del país y mucho más tarde. Sufrida y complicada será la recuperación de todos los niveles económicos de las pérdidas sociales. La confrontación con el ego es todavía muy minoritaria, muy minoritaria, y solo compromete a organizaciones y colectivos pequeños. Los sindicatos mayoritarios, comisiones soberanas y UGT no quieren olvidar hablar de salir del ego. El PP y el PSOE confirman una y otra vez que la vinculación al euro es incuestionable. Izquierda unida a la izquierda tampoco quiere afrontar con seriedad el debate, aunque ya se sabe que la cuestión del euro está sobre el papel. Un anécdico. El PSOE, que en su último congreso se celebraba apenas una semana, en lugar de afirmar que hay que romper con el euro, se ha evadido concluyendo que es necesario romper la Unión Monetaria Europea. Algo así. Toda la izquierda rechaza los recortes y la obsequiedad y se movilizan contra ellos, pero como en las manifestaciones del pasado fin de semana no acaban de darle coherencia a su política económica y social. El PP repita con contundencia resaltando el carácter inexorable de la autopolítica que emanan, además, de las directrices de la troya y las exigencias de los mercados financieros. Se está acabando una etapa para la izquierda. Se acabó huir de la realidad y proponer salidas progresivas mientras el país se hunde con los asustes y la utilidad. Se acabó denunciar sin ir a fondo de la causa. Como información positiva, el respaldo de las opiniones que compartimos, el debate del Ebro se abre paso de un modo irresistible en la izquierda. A pesar de la barrera, intentan contenerla. Un manifiesto rotundo y claro sobre la salida del Ebro fue removido antes del verano y cuenta ya con miles de firmas, algunas extraordinariamente cualificadas. Decenas de reconocidos economistas y profesionales lo han firmado y nuestra tarea es construir una alternativa que, partiendo de la ruptura o el abandono del Ebro y la inevitabilidad del Estado de la derecha, trate de minimizar los costes económicos y sociales de la nueva situación y de ofrecer un camino que saque a la sociedad española de las siniestras proyectos que retornan. Es necesario abrir una brecha a la esperanza. En ello estamos juntos y nos congratulamos de un modo extraordinario de esta conferencia, de este encuentro, para compartir opiniones y experiencias que siempre se supondrán un apoyo a la política que pretendemos en nuestros países. Sin embargo, quisiera acabar poniéndose este aviso de un peligro que sí. Muchos analistas, economistas y políticos reconocidos admiten que el Ebro, en su constitución actual, no puede ni debe sobrevivir, pero encuentra un escapado para más afrontar en sus respectivos países la cuestión de todos con el argumento de que debe ser una lucha articulada y conjunta de todos los países perdedores, los de los pobladores de la perigencia, los que lleguen a cabo esa tarea de destruir la unidad monetaria y proponer a la libertad. Por supuesto, nada va a quedar a la solidaridad, a la cohesión, a la fuerza de ser mucho los ciudadanos europeos que ya se han empezado hasta acá he sido, pero sin que ello implique abandonar una lucha consecuente y si se quiere aislada en cada país por arrancarse el collar férreo que lo impusieron cuando se creó el Ebro. El internacionalismo, malentendido, no puede paralizar. Y acabo con dos pequeños detalles. Socialismo 21, la asociación política, estará siempre comprometido por los acuerdos que se restan en esta reunión, porque nuestro interés, evidentemente, a pesar de lo dicho sobre el carácter internacional, que dejamos mucho cuidado del carácter internacional, de los acuerdos para no paralizarnos, he estado absolutamente comprometido por el Ebro, y por lo demás, es decir, que llevo muchos años luchando contra el Ebro, que empecé antes de que el Ebro naciera, y que se pique, ¿no? Compartir con nosotros este tiempo es una grata gratificación, una recompensa, gracias a Abre, a tanto de todos. Muchas gracias. ¡Viva la lucha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!